Has visto lo que pasa en la calle La gente se empuja sin parar Todos son barreras a tu paso Intentas saltar y te darán Buscas un trabajo y te da igual Que sean doce horas de peón Tus hijos pasan hambre y tu mujer Tiene que tragar y olvidar Son las empresas de trabajo temporal Crean futuro, mucha estabilidad Pero por eso todo va tan bien Y es tu familia la que no puede comer Empujas a tu amigo a la calle Tienes mala hostia y él también Hablas de razones e injusticias Te escupes, tiras piedra y a correr Ellos tienen la ley a la madera Tienen dinero y votan al PP ¡Al PP! En los bares no se habla de revolución En la calle tú puedes vencer Son las empresas de trabajo temporal Crean futuro, mucha estabilidad Pero por eso todo va tan bien Y es tu familia la que no puede comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero creemos que todo va a cambiar Habrá un día en que nosotros tengamos poder Pero si ocurre, no vamos a olvidar Que había gente que no nos dejaba ni pensar ¡Viva el sol!